Estamos en el siguiente capítulo de Pokémon Luna Bueno, el día de hoy vamos a hacer el tercer capítulo de nuestra aventura Y bueno, vamos a empezar Voy a tener que salir Ah, Lilia, hola El profesor me dijo Eh, Lilia, tráeme esa nueva entrenadora tan prometedora, anda Nos estará esperando en el laboratorio, venga Vamos, que muestro el camino, sígueme Eh, Maridip Eh, mamá, oye Toma algo de dinero para que no te desgastes en tonterías, ¿vale? Ok, gracias Vaya, Maridip, qué guapa es tu amiga Alola, es un lugar fantástico Puedes conocer un montón de gente maravillosa Eh, encantada de conocerla Me llamo Lilia Sí, sí, es Lilia Y es un poco tímido, pero bueno, no pasa nada Por fin ha llegado el momento Pásale en grande junto a tu pueblo Te está aspirando Tu madre parece simpática Bueno, vamos al laboratorio Sí, vamos al laboratorio Déjame ver si, ya sé A ver, es que estoy entrenando Para llegar al laboratorio del profesor Kukui Hay que atravesar este campo de hierba alta Dice que se centra mejor en su investigación Si está rodeado de Pokémon Ajá Como yo no soy entrenadora No me queda otra más que usar de pendientes Para atravesar las zonas de hierba alta Cuando las usas no te parecen Pokémon salvajes ¿Sabes? Nebuli ya Quiero decir que Asmog Viene de un lugar muy lejano Es un Pokémon muy poco común ¡Asmog! Atravieso Este pequeño oculta un gran poder Una vez lo uso para salvarme cuando estaba en problemas Por eso no quiero que más gente de la necesaria sepa de su existencia De momento solo he contado este secreto a gente de confianza como el profesor O Caudan Pues sé que no son Que nos deletaran Oye, ¿puedo decirte, pedirte un favor? Me gustaría que no le hablases a nadie a este pequeño Ni de lo que pasó en el puente Preferiría mantenerlo en secreto Ok Si tú lo pides En fin Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y en un ratito los veo ¡Gracias!